Ese es el son que hace un francés 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 Notaré, tú verás, y canucerón a Cuba, yo te le di, tú serás el cual. Monsieur Felipe, parlez un francés. No todavía, pero quiero aprender. Monsieur Felipe, parlez un francés. Difícil idioma, pero lo lograré. Monsieur Felipe, parlez un francés. Yo tengo la ayuda de Carolina. Monsieur Felipe, parlez un francés. Pero ahora voy a descargar en el tres. Monsieur Felipe, parlez un francés. Monsieur Felipe, parlez un francés. Pero qué voy a hablar si todavía no lo he aprendido, o tú piensas. Monsieur Felipe, parlez un francés. Eso fue en tu tiempo, mi compadre, y eso no es así. Tú piensas. Monsieur Felipe, parlez un francés. Lo único que he aprendido es... Pau yo, monsieur, parlez un francés. Pau yo, madame, parlez un francés. Merci beaucoup, parlez un francés. Sirgo un plen, parlez un francés. Como ça va, parlez un francés. Ça se parait, parlez un francés. C'est trelloli, parlez un francés. Y se perigo, parlez un francés. Y es l'évite. parlez un francés. Sa yo narra, parlez un francés. Hola, ¿qué tal? Pa' mi bufrase Bueno, creo que me equivoqué Bueno, ¿y qué vamos a hacer? De todas formas, duve Amigo querido Saludos para ti No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no